337 nuevos casos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 7,980 distribuidos en 129 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector 94 pacientes hospitalizados, 5 de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas.